Voy deprisa, siempre en contra del reloj Todo lo que viví nunca fue para mí Y aunque duele aceptarlo es así Tonterías nos separan a los dos Una historia sin fin se vuelve a repetir Y es que sé que soy parte de ti Porque después de tu amor no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Volvería a apostar por este amor A perder la razón Eres tú la ilusión que atrapa mi corazón Porque después de tu amor no hay nada Y reconozco el miedo en tu mirada Porque siempre caigo rendido cuando tú llamas Porque siempre a cada minuto Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo de volverte a amar Porque siempre caigo rendido cuando tú llamas Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Porque siempre a cada minuto te vuelvo a extrañar Eres para mí desde que te vi No te dejo de pensar Y es que tengo tanto miedo Tengo tanto miedo de volverte a amar Volverte a amar